Sonom presenta Andrés Pérez, maderista, de Mariano Azuela, narrado por Mauricio Rodríguez. Los cereales han alcanzado un precio sin precedente. El jornalero se nutre de maíz y de frijol, donde un bracero gana 37 centavos diarios, el maíz vale 7 pesos hectolitro y el frijol 14. Pero el gobierno gastará más de 20 millones en la construcción del teatro nacional. 20 millones en el embellecimiento de la metrópoli. 20 millones en agasajar a los delegados extranjeros invitados al festejo de esta primera centuria de nuestra independencia nacional. Cuando menos, los señores diplomáticos estarán satisfechos de la prosperidad desbordante de los habitantes de la República Mexicana. Acabé de leer. Mi amigo, el jefe de redacción de El Globo, comentó despectivamente. Las andeses de todos los días. El crédito del país estribe en el concepto que de él se tenga en el extranjero. Y si nuestro gobierno consigue dar una impresión favorable del adelanto que hemos logrado en una centuria de vida propia, cumple con su deber. Solo un cretino puede vituperarlo por esto. Solo queda en pie el sueldo del jornalero, el precio de los cereales y los millones de pesos que está gastando el gobierno. Sorprendido, mi amigo me miró a través de sus espejuelos oscuros. Yo no sabré nunca lo que pretendió contestarme, porque en ese mismo momento atrajo nuestra atención una algazara extraña, rumbo de la Plaza de la Constitución. —¡Vaya con esos soquetes ahora! —exclamó. No me imaginaba que la mentalidad de nuestros estudiantes hubiera descendido tanto. Gran columna de jóvenes bullangueros se vaciaba en la avenida de Plateros en medio de salvas, vivas y aplausos estruendosos. Una protesta contra los Estados Unidos por el asesinato de un mexicano en tierra yanqui. Revelan una ignorancia crasa y su irrisoria soberbia. —¿Creen con esto darle una lección al gobierno? —No son sacristanes los encargados de nuestras cancillerías. —Pasma, en efecto —le respondí ingenuamente. —Estos chicos tan dóciles y mansos de espíritu, el ministro de Hacienda con un mendrugo, les ha inculcado el juicio de niños de teta. —Sean los mismos que se aventuran en actitud tan peligrosa. Momento en que Luz pasó rozándome como al descuido con la tibia seda de su brazo desnudo. Pero yo estaba resuelto. —Me regocijo —agregué con entusiasmo— de que la intelectualidad de mañana lave el borrón afrentoso de este gobierno apático, caduco y servil. De que dé esperanza de ser menos miserable, menos venal y menos canalla que la de hoy. En la esquina de la Esmeralda, mi jefe me despidió con un apretoncito de manos más cordial que el ordinario. Pero yo me sonreí. Esto ocurrió una noche de noviembre de 1910, a la hora en que México presume de gran capital, emporio de alta cultura y civilización refinada, cuando la calle de San Francisco se constela de luz, de brillantes y de mujeres, en una explosión de la gran vida moderna. Ya los estudiantes iban cerca de la profesa, y el orden se había restablecido en avejeo rumoroso y brillante, cuando turbose de nuevo al paso de un pelotón de la policía montada. Una especie de cosaco de dormán azul oscuro con galones de oro conducía a una turba de polizontes, rompiendo entre autos y carruajes. Luego, todo fue confusión. El gentío se precipitó, ávido de curiosidad, hacia la profesa, formándose valladares en las bocacalles y a lo largo de las banquetas. Detuvieronse los vehículos de lenta y solemne marcha. Los automóviles dejaron de resoplar. Se formó triple fila. Luego otra y otra más. Al último, todo fue confusión y desorden, y el tráfico se interrumpió. Menestrales revueltos con elegantes perfumados. Humildes costureras con ofuscantes muñecas barnizadas. Pero en aquel disimbolismo de gente predominaba la misma expresión en ojos y en el gesto. La angustia de la indecisión. El presentimiento de lo que iba a ocurrir. Aquello duró solo instantes. Allá lejos, donde la turba se aglomeraba sin poder avanzar ni retroceder, se levantó un clamor sordo e irritado. Se oyeron gritos de mofa y una silba creciente. Creciente como el huracán. Y vino la tragedia. A la luz de los grandes focos de arco, de las millardas de incandescentes en frontispicios y aparadores, de los reflejos verdes, rojos y aurinos de los barrooms, de los salones de cinematógrafos y de los restaurantes, hirguiéndose las siluetas azul prusia. Gruesos lomos se encorvaron. Tendiéronse brazos musculosos y el brillo siniestro de los sables desnudos hendió aquella magnífica confusión de luz. Los servicios de los asesinos se inclinaron una vez, dos veces, muchas veces. Y las láminas de acero también. Una oleada de cabezas se estremeció de extremo a extremo de la gran avenida. El clamor sordo de la gente sorprendida primero, espantada después. En un instante, se logró la dispersión de los estudiantes con una poca de sangre asperjada en el asfalto. Los cafres regresaron con la sonrisa del triunfo en sus labios. A mi vuelta, encontré a un preparatoriano, una criatura de doce años apenas. Llevaba un hilillo de púrpura en la frente y sus ojos azules desleídos por el terror. Sus carrillos, que debían tener la frescura de las rosas, palidecían como marfil viejo. Me puse a la mesa y escribí Gran escándalo provocado por la policía Niños perseguidos y atacados como fascinerosos Un impulso automático, adquirido en mis largos años de reportero de El Globo Me obligó a corregir prontamente el estúpido encabezado Graves desórdenes provocados por los estudiantes La policía obligada a tomar medidas de rigor para reprimirlos Entonces, sin premeditación, me tiré en mi lecho Hice un carrujo con la hoja de papel que acababa de escribir E hice bolitas que una tras otra saltaron por mi ventana a la calle Me despertó el cartero Una carta de Toño Reyes, condisípulo del colegio Estoy de enhorabuena Nunca recibí invitación más oportuna Por tanto, una tarjeta al director de El Globo Y a la calle Solo me queda esta noche y todo será para ella Nada le diré de mi partida Tendríamos una escena absurda y de una imbecilidad perfecta Puesto que entre nosotros no medían más cláusulas de contrato Que mis quincenas íntegras a cambio de sus brazos blancos Y la verdad es que si no me lo hubiese encontrado ahora No cedería a esta última debilidad Pero cuando mañana espere la Reprise Una tarjetita mía le anunciará Que estoy a 300 kilómetros de este México que me ha mareado Que me ha herido Que me tiene mortalmente fastidiado En Villalobos Estación de Bandera El tren se detiene en los momentos precisos Para que el pasajero ponga los pies en el suelo No me doy cuenta todavía de la desolación De dónde he caído Cuando ya la cadena de negros vagones Se desliza a lo lejos en suaves curvas A través de la sabana muerta Y cuando haciendo la loma de esperanza La humareda se diluye Como un fugitivo celaje En la diafanidad de la tarde tibia La hacienda de esperanza Dista de la estación Villalobos Más o menos dos kilómetros Todo estrepar la cuesta Y descubrir de un golpe de vista La casa amarilla de persianas verdes De almagrado friso Hornada a trechos por el encaje metálico De la Alameda Yerda De la inmensa planicie circundada Por la lejana crestería Se alza un ambiente de paz Ráfagas de aire refrescan mi rostro encendido Y me dan a respirar la vaga melancolía Del paisaje de oro Con sus grandes baches de cuarzo Disperso siguiendo el culebreo De la arboleda ribereña Bajo un cielo peinado de gris Y de ocre crepuscular Ahora se destaca la cúpula enmohecida De la capilla Y un grupo de peones resalta Con el blanquear de sus camisas de manta Y los vivos colores de sus jorongos De entre ellos Se desprende un mocetón barbudo Y se jijunto Paso a paso me sale al encuentro Lo saludo con sencillez Cruzada las manos tras la cintura Suelta las alas de su holgada blusa de Holanda Levanta la cabeza Y me pregunta ¿Qué busca por aquí, amigo? Su tono y continente me molestan Pero seguramente no he venido al rancho A seguir escuchando la voz meliflua De mi jefe de El Globo Ni a recibir las caras caricias De mi amiga Luz Deseo hablar con tu amo El palurdo me mira con altivez De arriba a abajo Se levanta la cintura De su ajustado pantalón de gamusa Y, haciendo rechinar sus zapatos de baqueta Me contesta casi insolente Al patrón no se le habla Lo que tenga con él Puede arreglarlo conmigo Me cohibo No por grosería de este soquete Sino porque me obliga A tomar una actitud que no deseo Pienso en que toda esta piara de desventurados Tiene tal vez como el mal menor soportar El látigo de este mentecato capataz Vuelvo mis ojos compasivos hacia ellos Y me quedo sorprendido Unos me miran embobados Otros muestran sus dientes Tras los belfos colgantes Y todos muestran estar muy divertidos con mi persona Y acaban por irritarme Oiga, don Petate Vaya a decirle a Toño Reyes Que yo, Andrés Pérez Estoy aquí Porque yo soy Andrés Pérez So bruto Sépalo usted Archie estúpido El mocetón Vacila como si mi nombre le hubiese hecho efecto Algo, de todos modos Lo convence de que debo ser alguien Y paulatinamente se quita el sombrero Me mira con timidez de perro castigado Y acaba por darme una excusa entre dientes Luego me ruega a lo siga Y me instala ya con buenas maneras Y con todo respeto en una banca de hierro Bajo un cobertizo de tejas rojas Toño salió con los brazos abiertos Andrés Pérez Andrés Pérez Tú por acá Qué sorpresa tan agradable Me miró fijamente Eres el mismo de hace cinco años Para ti no han pasado inviernos Yo no sé qué decirte, Toño Reyes Esa barba tan crecida y majestuosa Te da cierto aire extraño Algo así como de obispo armenio O capitán de forajidos Con todo, te encuentro un poco pálido Debí hacerle daño con mi observación La limpidez azulada de sus ojos claros Se ensombreció Con voz trémula me dijo No un poco, Andrés amigo Mucho, demasiado Pero en cuanto entramos Recobró su regocijo Ansioso de charlar conmigo No me dejó siquiera sacudir el polvo de mi ropa Me llevó al mirador con vista al ocaso Y enseguida comenzamos a resucitar Nuestros cinco años de preparatoria En el colegio del estado Pasaron por nuestra memoria Todos nuestros compañeros Y un sinnúmero de aventuras Y mirando caer la tarde En la paz abrumadora de aquella soledad Nos dejamos perder En el dédalo de los recuerdos Hasta que el frío húmedo Del invierno incipiente Lo hizo abotonarse el paletó Y carraspear con una tosacilla Seca e impertinente Ve a cambiarte Y vuelve para presentarte Con mi mujer En el fondo La primera puerta de la derecha Allí se te ha arreglado tu habitación Oye Me detuvo ¿Y las vizcarritas? Me turbé No había previsto la pregunta Luz está en México Somos amigos Chabela vive en Guadalajara No reparó en mi emoción Pensativo Con una sonrisa a flor de sus labios Me dijo ¿Cómo quería a Luz? ¿Te acuerdas? Creo que estaba enamorado realmente de ella Estaba ya dispuesto a reanudar la charla Pero la tosacilla seca lo asaltó de nuevo Tornose bruscamente mustio y sombrío Y agregó Anda Te esperamos en la sala En otra ocasión platicaremos de ella Y lo dejé con su mirada turbia y desconsolada Se llama María Un poquillo afectada en el vestir Se lo perdono por dos razones En primer lugar Porque tengo la debilidad de creer que mi presencia Pudo influir en su tocado En segundo Porque tiene unos ojos atrozmente perturbadores Desde principio de septiembre lo esperábamos Me dijo con gravedad enfática Solo Toño me conoce, señora Puede imaginarse el esfuerzo que habré realizado Para resolverme a salir de México Por lo demás Estoy profundamente agradecido Hace dos años me están invitando Toño lo quiere mucho Siempre está haciendo recuerdos de usted ¿Verdad que nos quisimos como hermanos, Andrés? Nuestra amistad fue proverbial en el colegio Pues que eso le valga para que no le canse pronto esta vida del campo En otoño siquiera hay muchas flores Pero ahora no va a haber más que hervajes secos Charquitos donde apenas se moja uno los pies Y este frillecito de invierno que se cuela hasta los huesos Y estas noches largas Largas Interminables Andrés adora el campo, María Un pedazo de tierra virgen me hace olvidar el resto del universo Para mí el campo es en todo tiempo sencillamente divino Es extraño en una persona como usted Habituada ya a la vida activa de la capital Detesto la capital Jesús Mi contestación parece asombrarla Pero sospecho que su magnífico gesto de pasmo Solo es la ocasión aprovechada para mostrarme la hermosura fascinante de sus ojos negros De una negrura casi trágica Toño vuelve a toser Y reparo de nuevo en su palidez acerada Y me pregunto si este bellísimo demonio de mujer No tendrá parte muy principal en el desastre de mi amigo En efecto, me respondió Luego de escuchar la relación de los acontecimientos que me hicieron salir de México El gobierno se ha burlado no solo de esos madristas ingenuos y confiados Se ha burlado de la nación entera Sanguinaria y pérfidamente Pero yo aseguro que esa burla va a costarle cara Es posible, Toño Se siente un malestar extraño Algo subterráneo y oscuro Los mismos presupuestívoros están ya divididos Los desaciertos incesantes de esta malhadada administración Tienen muy disgustado al país Vivimos y respiramos en una atmósfera de plomo Se tiene la presunción de que algo grave va a ocurrir Pero, ¿por qué no se traduce esa inquietud en la prensa, Andrés? La prensa Tú no sabes que la prensa atraviesa una época de terror Violando leyes y garantías El gobierno no ha dejado subsistir sino esos mismos periódicos asalariados por él Los demás aparecen y viven un día Porque enseguida sus redactores son puestos en prisión No ha quedado huella alguna de independencia Y esa prensa oficiosa Prensa albañal Es la muestra evidente de lo que puede la insolencia La maldad Y el cinismo de los escritores de alquiler Por algo el gobierno envió financieros a aprender periodismo a Estados Unidos Confieso honradamente que mi elocuencia comenzó a pasmarme Pero, ¿no trabajas, pues, en el globo? Me pasmo oírte hablar así Mis 25 años, delante de una mujer guapa Se hacían incompatibles con los hartos problemas de la política Decidido, di un vuelco a la conversación Y caímos precisamente sobre las faldas trabadas Última novedad metropolitana María las encontró sencillamente execrables Pero como estaban de moda y tenían proyectado un viaje a México Ya se habían mandado confeccionar dos trajes de este corte Sonrió entrecerrando sus ojos soñadores Seguramente se miraba ya destacando su fina silueta en el ajuste escultural más acabado Me interrogó acerca de colores y formas de sombreros Debí haberle contestado un despropósito Porque hasta el bonachón de Toño rió a mandíbula batiente Pasamos al comedor Mi amigo destapó unas sidras Y él, que nunca se distinguió por abstemio Ahora fue un auténtico espartano mirando levantar nuestras dilatadas copas Con sus ojos extrañamente brillantes A las once me despedí María se acordó de mi opinión acerca de los sombreros de moda Y volvió a reír con desenfado Pero en esta vez ni enrojecí siquiera El champaña había roto las barreras Cuatro frías paredes y una gran ventana sobre el campo Masas confusas que se esfuman en la oscuridad Chirrear incesante de grillos El desmayado aullar de un perro en la lejanía Y una que otra estrella indecisa en el cielo borroso La austeridad de mi habitación es sedante Dos o tres veces desperté oyendo la tosecilla reseca y pertinaz Y mirando un par de ojos negros Tempestuosos Al despertar por la mañana Me acuerdo de los brazos blancos de mi amiga Luz Todos los días salimos a caballo Pero cuando nos engolfamos en tópicos de política Otoño está de mal talante María se abstiene de acompañarnos Mi paseo predilecto es la presa Me place tirarme de bruces al pie de un mezquite Y mirar la inmensa plancha de acero repujado Oír los chorritos de agua que se filtran Por las piedras musgosas de las compuertas Y se desparraman en un lecho de guijas relavadas Busco a veces una orilla sombreada de sauces Me desnudo y me tiro al agua El chapoteo ahuyenta los patos que primero parpan asustados Y luego se estiran en tardo vuelo por los tulares Me froto la piel con cogollos de jaral Y, al salir del agua fría, siento raudales de vida Una mañana, estando dormido todavía Entró Toño muy apresurado Andrés, Andrés, despierta Acaba de llegar el correo Ocurren graves acontecimientos Te traigo la buena nueva Agorero de pacotilla Tus previsiones políticas se realizan Regocíjate de tu perspicacia Sociólogo cimarrón Lea aquí Y dispénsame de haberte despertado tan temprano Abrí los ojos sin comprender Apartó un periódico Y me desplegó el letrerote en las narices Los sucesos de Puebla Cómo murió Aquiles Cerdán Movimientos sediciosos en la frontera Me froté los párpados Me incorporé en la cama Y comencé a leer Como la correspondencia de Toño Le llega con una semana de retraso Nada sabíamos de los graves acontecimientos Que estaban conmoviendo a todo el país El complot maderista descubierto La familia Cerdán atacada en su misma casa en Puebla Por su resistencia a la policía Numerosas aprensiones en la capital y en los estados Y los primeros movimientos revolucionarios en Chihuahua A cada instante Toño me interrumpía con vivas exclamaciones Y furibundos comentarios ¿No te parece que el gobierno ha sobrepasado Ya los límites de la infamia? Mis ojos azorados giraron en torno Nada temas Me inconfortó mi amigo ¿Estás en tu casa? Aquí se puede decir la verdad Gritar la verdad Cantar la verdad No estás ya entre polizontes asesinos Bandidos de pluma y casaca Andrés, amigo, la mecha está prendida Su entusiasmo me hacía sentirme ridículo En ocho días de vida campestre Mi cuerpo había recobrado la salud Y mi espíritu la serenidad Y con esto, naturalmente Mis arrestos de político ocasional se han evaporado Si abro la boca ahora Mis tiradas de revolucionario Asomarán al instante su pobre ley Toño me ha traído a la memoria Al colegial que en la noche del grito Tomaba por asalto las rejas de una ventana Para pronunciar discursos incendiarios Y descendía en brazos de la plebe A recorrer las calles en hombros Un Toño Reyes muy distinto del de ahora Don Porfirio debe crear una condecoración especial Para premiar a sus bravos Todo un batallón contra cuatro o cinco diablos Y media docena de mujeres Andrés Pérez ¿De qué lado están los héroes en esta jornada? ¿De qué lado han quedado la cobardía y la infamia? Daba vueltas a lo largo de la pieza De pronto se detenía Me arrebataba el periódico de la mano Para que mejor lo escuchara ¿Se han vuelto idiotas? Pues, estos periodistas que no saben poner un comentario Siquiera al pie de la información De esta cobarde hazaña ¿Qué tienen tus colegas, amigo Andrés? Un malecillo que en términos decentes llamamos miedo Antonio, amigo Pero como es un mal secreto Se le esconde Se le esconde bajo la máscara de la imbecilidad Pero si son tan cobardes así ¿Para qué escriben entonces, Dios del cielo? ¿Qué cosas dices, Antonio? Escriben para ganar dinero Creo que calumnias a muchos de tus compañeros Hay escritores muy honorables que no escriben para eso Sí, pero no son periodistas Son del mismo género de ese pobre diablo de Cerdán Cándidos que acaban en una prisión si bien les va ¿Y tú nunca te has sentido capaz de ser alguno de esos candorosos? Gracias, Toño No fumo Me miró sañudo Con ojos muy sorprendidos Mi prestigio revolucionario acababa Pues, de rodar por los suelos Entre la correspondencia que me entregó Venían algunos números de El Imparcial ¿Tú lees El Imparcial? Leo cuanto me cae en las manos Es una costumbre deplorable si tú quieres Pero me acomoda a maravilla Entonces tus charlas de política no han sido sino una burda farsa Entonces todo lo que has pretendido es sondear nuestras opiniones Me fulminó con sus ojos Yo no le respondí Y seguí leyendo como si tal cosa Habló Habló Encolerizándose más y más al calor de sus frases Creo que insinuó que yo era un espía Y no recuerdo qué otras injurias Impertérrito Continuaba mi lectura Hasta que encontré una coyuntura para recobrar terreno Mira, Toño Acércate y lee Aquí está el clau de la hazaña de Puebla Regocíjate conmigo Robespierre rusticano Esta sola frase vale un potosí Tomó el papel y leyó en voz alta Las armas nacionales se han cubierto de gloria Canallas Remate muy bello Esto no es cosa de risa, Andrés Estas palabras son el cinismo y la bellaquería Llevadas hasta Hasta lo sublime Pero quién mejor para cantarlas que el imparcial Atiné Toño, humanizado Me otorgó su mirada de perdón y cordialidad Enseguida Estrujó con furia el diario E hizo un auto de fe con él Lo que le produjo un fuerte acceso de tos Y a mí me levantó de la cama hacia la ventana Para dar salida a los restos negruzcos Y asfixiantes de mí imparcial Media hora después Nos reunimos en el comedor Silencioso ahora Deprimido Toño no agregó una palabra más al asunto palpitante Luego salimos los tres a pasear a caballo Viene ahora muy deprimido Le dije a María Observando que se retrasaba Es la primera vez desde que usted está aquí Regularmente no son días sino semanas enteras las que dura así Ese mutismo suyo me mata Tal vez por su enfermedad Sí, eso es, eso es Me respondió bajando mucho la voz Y haciendo una mueca de niña mimada Con derecho a que se le compadezca Y hace mucho que se ha vuelto así Lo conocí recién vuelto del colegio Fuimos novios seis meses apenas Y enseguida nos casamos Pronto comencé a observar esas ideas raras que tiene Y esas extravagancias y esas genialidades suyas que tanto me mortifican De pronto Nos dio alcance al trote largo de su caballo Hace dos horas Andrés Me dijo con la gravedad más cómica Aquiles Cerdán era nadie para mí Hace dos horas que no puedo pensar sino en él Y con una infinita tristeza Explícame esto amigo Andrés Me sentí tentado a reír Una mirada mía se cruzó con la de ella Toño, te advierto que tu caso debe de ser de la más alta psicología Pero debo decirte que los psicólogos, astrólogos Y demás hierbas de la familia Me producen un efecto hemético absoluto María me festejó Y casi me dio las gracias Pero él me miró conmiserativamente Quizá con desprecio Fuimos a unas tierras en volteo Para las próximas siembras de trigo Habló largamente con Vicente El mayordomo Dos veces se apeó del caballo Una para arreglar el registro de una sembradora Y la otra para enseñar a un peón novato A tirar el surco en línea recta Ya su tristeza parecía haberse disipado Al regreso no me dirigió la palabra en ninguna ocasión Por hacerlo hablar le hice cualquier pregunta Y me respondió con una frase breve Seca, cortante Me cohibí Después de algún tiempo María me preguntó que si la enfermedad de su esposo sería contagiosa ¿Por qué? Le dije con cierta alarma y sin comprender Porque ahora usted también ha enmudecido Agregó sonriendo No sin torpeza Le aseguré que los rayos cenitales tenía la propiedad de abrumarme Volvió a reír No le haga caso Es extraordinariamente nervioso Ya verá cómo se contenta luego Pero esa misma tarde le dije a Toño Deseo regresar a México He descansado suficientemente Y me siento con bríos para volver a la brega ¿Te has fastidiado ya? Me respondió con sencillez Voy profundamente agradecido por tus atenciones y las de tu señora Estos favores solo se pagan con gratitud Pero debes comprender Toño Que todos debemos trabajar Basta No quiero que me digas más Deberías ser menos reservado conmigo Pero ese ha sido tu carácter desde que naciste Y no te puedo exigir imposibles Todo lo que hay es que en cuestión de política No podemos entendernos Perfectamente No hablaremos más de política No me permitió replicarle El mayordomo entró con unas cartas Observé que me miraba con rara insistencia Toño abrió un sobre Y leyó una hoja tamaño oficio A medida que la leía Se demudaba Creí inoportuna mi presencia E intenté salir Pero él Sin quitar los ojos de los renglones Me detuvo con una señal de su mano Me miró luego con la misma mirada extraña e inquisitiva de su mayordomo Que pongan el buggy enseguida, Vicente Y a los gendarmes que pueden retirarse Personalmente iré al arreglo de este asunto Vicente salió Y Toño, acercándose misteriosamente Me preguntó en voz muy baja ¿Tienes algo pendiente con la justicia? Absolutamente Pues mira Lee eso Me fui de espaldas Orden de aprehensión contra El llamado Andrés Pérez Que se encuentra alojado en esa finca Desde hace dos semanas Este es un error Un homónimo, tal vez Te juro que no comprendo nada, Toño De todas maneras Yo debo ir a la población a arreglar este asunto con el director político Estoy segurísimo de que aquí hay un error Pero no quisiera molestarte Por más que se trate de una equivocación Esta puede costarte un mal rato Te meten a la cárcel una o dos semanas para despedirte luego con Usted dispense Que no habría de saberte a Gloria Cerraba ya la cortina de su escritorio Cuando levantó una carta que se le había caído y la abrió Pero esto excede a toda ponderación ¡Ja, ja, ja! Exclamó dándose una gran palmada en la frente ¿Con qué estas tenemos, Andrés amigo? ¿Con qué eres todo un terrible, Pérez? Agente revolucionario de Don Francisco y Madero Así te han denunciado Vienes a esta casa nada menos que a levantarme la gente Y mientras él reía con loco regocijo Yo me puse más frío y descolorido que un muerto Esto no es una cosa de risa, Toño Puede ser algo muy grave para mí No me lo digas Si habré creído que tú El discretísimo El selectísimo El sapientísimo Andrés Pérez Es un verdadero revolucionario En otra ocasión La broma me habría parecido sencillamente idiota Pero ahora me ponía los nervios como cuerdas de piano viejo Él lo comprendió y cambió de tono Vamos a ver ¿Qué significa todo esto? Explícame Todo es mentira Una calumnia estúpida Por eso he comenzado por reírme He creído en una broma de mal gusto y no más Pero en estos momentos Una broma de estas puede costarle a uno el pellejo Sobre todo, en este caso No es una broma sino una venganza vil Le referí mi choque con mi jefe de El Globo Y las rencillas frecuentes que con él había tenido por diferencias políticas Tú sabes que ahora se ha desencadenado una persecución terrible contra los maderistas de todo el país Y que basta una denuncia para asesinar sin más a cualquiera Tienes razón Andrés Permanecimos largo tiempo en silencio Abstraídos en nuestros propios pensamientos Ah, exclamó de pronto Ahora comienza una nueva etapa Pero funesta para ellos Los señores bandidos porfiristas No se limitan al pillaje Y desenvainan los puñales Solo que van a tener que haberselas con 12 millones de mexicanos Que saben ya quiénes son ellos Porque los están mirando en cueros Excitado de nuevo Lanzaba invectiva tras invectiva contra el gobierno Igual que por la mañana Solo que mi actitud era diversa No pude ser más la divinidad india Ante quien todo acontecimiento humano Es indigno de la menor atención Hasta pude comprender a Toño Reyes Llorando por la muerte de Aquiles Ardán Creo que Toño no regresará hasta mañana La noche está helada Y el frío le hace daño No me atreví a insinuar nada A propósito de su viaje a la población María se abstuvo igualmente de toda alusión Pero o algo trasfuntaba O él se lo había dicho ya Durante la hora de charla Que sostuvimos de sobremesa Sobre meras futilezas De vez en cuando Fijaba sus ojos en mí Con la misma fijeza que Toño y Vicente Por la mañana Se me figura que en más de una ocasión Me miró y me habló con seriedad Y casi respeto Deplorable No me agradaría convertirme En personaje de novela A punto fijo No sé lo que él piensa de mí Pero seguramente Ni mis años ni mis maneras Me dan carácter Lamentaría de corazón su cambio Una mujer que deja su frivolidad Es algo que no sirve ya para nada Vive lot descabezado Sensón tlemudo Juguete roto Después de sendas tazas de café Cierto de que Toño no regresaría Me despedí de María Y entré en mi cuarto bastante nervioso La noche fue de inquietud febril Mi cabeza era una bataola de gendarmes Rurales Policía secreta Pensamientos extravagantes E ideas inconexas Y desparpajadas Cuando Fatigado Creí por fin que el sueño me rendiría El rumor más débil Me despertaba Aumentando mi hiperestesia Todo crecía desmesuradamente En mis oídos El crujir de los gosnes En la ventana empujada por el viento El estremecimiento De la madera del ropero El cierzo que susurraba afuera Como tenue y vagoroso lamento Al otro día Entró Toño muy contento Todo se ha arreglado Eres mi prisionero Los rurales tienen tu filiación Y claro es que no podré ser responsable de ti Si sales de los linderos de esperanza Cosa con la que me regocijo Porque ahora sí te tenemos Por algún tiempo en casa Muy agradecido Toño Pero este nublado No pasará de una o dos semanas El gobierno tiene fuerzas suficientes Para aplastar este movimiento estúpido Y cesar en sus persecuciones odiosas Enrojeció Mirándome con mirada desdeñosa Un par de semanas Para sofocar esta revolución Le retosaba la gana de hablar Me miró otra vez con suspicacia Me entregó mi correspondencia Y salió enseguida sin agregar llamas Unos periódicos Y una carta perfumada Renglones chuecos Apretados de disparatitos deliciosos Y desbordantes de amor Una almita ingenua y apasionada Que se desborda Bravo mi querida amiga Solo tú que sabes en dónde estoy Pudiste comunicarle la noticia A mi jefe de El Globo A mi encarnizado enemigo Que me ha denunciado como maderista Y revolucionario Eres un encanto Mi pérfida luz Quince de enero Hoy cumple veinte años Su voz es diáfana como el cristal Y en su rostro esplende la fresca mañana Rudo contraste con este pobre de Toño Reyes Como se esperan visitas Se han engalanado Sus diminutivos choclos de charol Y altos tacones Su talla esbelto Su ropa ajustada Su cabeza trágica como arrancada De alguna ilustración De los cuentos de Jean Laurent Todo en ella trema De la coquetería más intencionada En previsión del cónclave Que formará la gente masculina Para tratar la cosa pública Formo mi plan de evasión Indefectiblemente me viene mejor La proximidad de una falda de seda Que las íspidas y malolientes Barbas de los machos patriotas Es singular lo que me ocurre Desde que la gendarmería me vigila Ha cundido como mancha de aceite El rumor de que soy un agente revolucionario De Don Francisco y Madero Del hallán al padre cura No hay quien no me pregunte ¿Cómo anda eso? No pocos me piden El santo y seña de Pascual Orozco De José de la Luz Blanco Y del demonio Toño se desternillaba de risa Cuando me sorprende perorando A efecto de desmoronar Esta absurda leyenda Pero el resultado Es inverso del que busco Mi gesto Mis palabras interpretan Como habilidad para despiestar Como pura estrategia Y lo peor Es que las dos semanas Que el imparcial Y yo otorgamos A los latrofaxiosos Para dejarse despachurrar Por Don Porfirio Se han convertido En meses dobles Y la revolución Va en auge Motivo por el que Este agente revolucionario Del señor Madero Vive en una atmósfera extraña La veneración de muchos Y el terror de no pocos Vicente El mayordomo Por ejemplo Que me acogiera con gesto majadero Y después con manifiesta prevención Ahora se desvive Por velarme el pensamiento Me ha ofrecido acompañarme Cuando salga de paseo Porque él se ríe De la gendarmería rural Los escribientes Que no reparaban en mí O fingían ignorarme Ahora me saludan Con una sonrisa De sobreentendido Y algunos de ellos Hasta se cuadra En actitud militar Y me dice Buenos días mi jefe Sin que yo procure noticias El llavero me tiene al tanto De los menores movimientos De los rurales Un comprador de ganado Que viene a menudo De la hacienda Después de secretarse Con los escribientes Me miró muy expresivo Y al despedirse Dio un apretón de manos Que me dejó gafos los dedos Pero no a todo Les hago el mismo efecto Ayer Como me hubiera extraveado Del camino A mi regreso a la hacienda Después de mi paseo Vespertino Por la falda de la sierra Me encaminé hacia un arroyo A pedir la vereda A unas mujeres Que llenaban sus cántaros de agua Verme y echar a correr Todo fue una Y no salía de mi asombro Cuando descubrí Tras unas viejas tapias Ensalitradas La cabeza enmarañada Y cana Los ojos azorados De un hombre Que me apuntaba Con su carabina Permanecí estático El viejo comprendió su error Y desvió la puntería Dispensa el patrón Pero está uno tan espantado Con esto de la revolución Que todos andamos Con el Jesús en la boca Quise explicarle Pero no me dejó hablar Él sabía quién era Y lo que estaba yo Esperando en la hacienda Me rogó Que por el amor de Dios Y lo más sagrado De mi familia No lo perjudicara A la hora de la leva Que tenía mujer Y muchos hijos Y él estaba ya muy mayor El hombrazo Acabó con los ojos Llenos de lágrimas Es sabido después Que este buen hombre Lo mismo que otros peones Han construido excavaciones Para ocultarse Cuando llegue la revolución Hasta acá Evidentemente Los intelectuales Y los parias Coincidimos en nuestro amor A la paz Mitus El personaje infeliz De Víctor Catalá Se enterraba Una navajita En sus carnes La volvía Y la revolvía Destrozando Y dilacerando Las fibrillas Más sensibles De su cuerpo Hasta hallar Una voluptuosidad Suprema En el espasmo De su dolor Cuando al mediodía Lejos de las tibias Faldas de María O de cualesquiera Otra de sus amiguitas Me rodearon Los temidos políticos Apurándose En las tazas De café Con aguardiente Me acuerdo de mitus Y, valientemente Antes que nadie Haya puesto las manos En el tapete Irrumpo ¿Y de política Cómo vamos? Uno de ellos De cabeza gris Totalmente afeitado Robusto Pero no con la pétrea Musculatura del campirano Sino con la gordura Fofa del hombre De gabinete Tomó la palabra Con gravedad Me temo que sea Tal un don Octavio Dueño de la hacienda De la Cruz Alta De quien Toño Me ha hablado En diversas ocasiones Ora con grandes elogios Ora con desdén manifiesto La última vez Me dijo Voy a invitarlo Para que lo conozcas Ha leído mucho Pero me temo Que sus opiniones No sean más Que el resultante De la indigestión De sus lecturas Don Octavio En efecto Dijo con aplomo Los desaciertos Los desaciertos del gobierno Aumentan la gravedad De la situación Del país Se siente la senilidad La decrepitud Del dictador Nos tenía acostumbrados A su dictadura cuerda Lógica Tolerante Pero la conferencia Krillman No ha sido una colosal Inocentada Sino un pecado mortal Y la fundación De esa cloaca Que se llama El debate Es el golpe de muerte Que el gobierno Se asesta en pleno corazón Pero un organismo normal Ni en la senectud Apela al suicidio Hace breve silencio Alisa su cabello Peinado impecablemente Reclina unas hebras láseas Muy limpias Sobre su temporal izquierdo Y prosigue Lo de Puebla Por ejemplo O toda esta gente Está loca O el único loco Soy yo Eso de que La Situación Este perdida Es algo que no me cabe En la cabeza Sí Lo de Puebla Ha sido horroroso Dice Toño Encendidas las mejillas Doce repetidas veces Cansado como si hubiera Pronunciado un largo discurso Luego se le apagan Los cigarrillos Sin más rastros Que unas pequeñas manchas Rojizas Tal vez comienza La calentura Entran otros dos invitados Unos de ellos Recibe el tratamiento De mi coronel De Aquiles Cerdán Por ejemplo Prosigue don Octavio El gobierno Ha hecho un héroe Y de pundorosos soldados De sus leales servidores Ha hecho unos bandidos Auténticos Unos asesinos Cobardes Ansioso de opinar Pesca la palabra Mi coronel Es un viejo De 50 a 60 años Doblado de carnes Chaparro Burdo Con aspecto de asaltante De camino real Ladra en vez de hablar Y alarga sus jetas De tal manera Que se siente La inminencia De un mordisco Sus bigotes Son como pelos De puercoespín A punto fijo No sé qué es Lo que discute Es un totum revolutum Danza la guerra De tres años La ley de aguas vigente La revolución En la frontera Y los mochos Que él personalmente Ejecutó En la última revuelta Tantos que con sus calaveras Alcanzaría Pavimentar una calle Lo creo Ríe mostrando Unos colmillos podridos Unos ojos como lumbre Y sus narices esponjosas Y amoratadas Por el alcohol Me aburro Acompaña a mi coronel Un enano infatuado Y insolente Arrancado de un retablo De Velázquez Que pone a Madero Como Dios puso al perico Toño Modelo de caballeros No puede soportarlo más Y estalla ¿Usted dice que Madero Es un imbécil? ¿Usted cree que Madero Es un loco? ¿Y usted se cree escritor? Escritor No cabe duda Los hombres de pluma Somos unos tipos Insoportablemente simpáticos Juro por Dios vivo No haber tropezado En mi vida Con un ejemplar De esta fauna Sin sentir el deseo Más sano Y santo De verlo reventado Como un sapo Sí señor Todo hombre De buen sentido No puede juzgar a Madero Sino como un tonto O un loco Enfrentársele a nuestro gran presidente Mire usted Don Cuco Responde Toño Fuera de sí Si por fortuna Para nuestro país Madero obtiene El éxito que merece Todas esas gentes De buen sentido Y usted el primero de ellos Proclamarán a voz en cuello A Madero Como una de las figuras Más grandes de nuestra historia Madero Un hazme reír Madero Un loco También Hidalgo Fue un loco Y un imbécil Hasta el día En que Amachetazos Impuso la independencia De México A los hombres De buen sentido Juárez También fue un idiota Hasta el día En que Amachetazos Les impuso a los hombres De buen sentido La libertad de pensamiento Pero los que tenemos La dicha de no formar Parte del gremio De los hombres De buen sentido Don Cuco Ya tenemos colocado A Madero Como una de las figuras Dignas de levantarse Al lado de Hidalgo Y de Juárez ¿Qué disparate Señor don Antonio? Disparate Y con D mayúscula De Anguia el coronel ¿No es usted De la misma opinión? Me pregunta intempestivamente El periodista Sí, don Cuco Mi respuesta es seca Sigo fumando Distraídamente Mi cigarro Mientras él Me lanza Una mirada furibunda Y de nuevo Se dirige a Toño Comparar a Madero Con Hidalgo Y con Juárez Es simplemente Descubrir un desconocimiento Hasta de las nociones Elementales De nuestra historia Madero es un ambicioso vulgar Y un perverso charlatán Enriquecido Como fabricante de vinos El famoso Vinatero de Parras Envenenador De nuestro pobre pueblo Con sus infames aguardientes Solo un hombre Puede resistir La comparación Con Hidalgo Y con Juárez Don Antonio Clama el coronel Y ese hombre Se llama Porfirio Díaz Un trasfuga Caído en los brazos Del partido conservador Boberías El partido conservador Está bien enterrado Y enterrado para siempre El nombre es lo de menos El partido es el mismo Descendiente legítimo De los encomenderos Enriquecidos con el sudor Y la sangre del indio El de los congregados De la profesa El mismo que hizo un trono Para Iturbide Y otro para Maximiliano Ese partido Que ahora no cree en Dios Porque Dios ya no le sirve Para nada Pero que si mañana lo necesita Irá a buscarlo Llenando las catedrales Siempre el mismo Toda la turba famélica E insaciable De esta raza infeliz mexicana ¿Qué opina usted De esto Don Octavio? Se hizo repetir la pregunta Don Octavio Es un espíritu superior Que solo tiene oídos Para escucharse a sí mismo Me ha dicho Toño No hay que juzgar A los hombres públicos Por sus intenciones Sino por sus realizaciones Porfirio Díaz Se levantará siempre Como una figura simbólica La paz Su acción se ha desarrollado En momentos urgentes De reposo Cuando el país Ha estado a punto De perecer Por falta total De sus fuerzas Porfirio Díaz No es la droga Que cura Pero si es la inyección De morfina Que da una tregua Al cuerpo Y le permite Almacenar energía Para resistir La acción Del bisturí salvador Pero ¿Verdaderamente Cree usted En el triunfo Del loco Madero? Don Cuco Levanta la voz Con ánimo ofensivo Don Octavio No se alteró Un pueblo existe Cuando tiene un sentimiento De su propia existencia Si Madero Logra despertar Al pueblo mexicano De su letargo No dude usted Ni por un momento De que triunfará ¿No lo cree usted También caballero? Don Octavio Me expetó la pregunta Como un profesor Al discípulo Desaplicado Y distraído Francamente No tengo todavía Una opinión formada Andrés es reportero Y solo se preocupa Por los hechos consumados Observó Toño Con cierto desdén Pero yo le digo a usted Que si Madero No consigue nada Con nosotros Es que ya estamos En trance de muerte Y que los Estados Unidos Están prontos A amortajarnos Se hizo un silencio Expectante Luego reanudó Con vemencia creciente Los culpables De esta infamia Son las gentes Del gobierno Que por aitarse de dinero No vacilanar En entregar al país Es curioso Dijo el viejo coronel Cambiando una sonrisa Con Don Cuco Su atlátere Toño Rey Es revolucionario Y todos me miraron Como si ya para nadie Fuera un secreto De la misión Que se me supone En esperanza Por lo que Irritado Dije El hombre Que a los 20 años No es un revolucionario Es un imbécil Dice Renan Entonces Don Octavio Me miró con benevolencia Casi con simpatía Vamos a pagarle Su visita A Don Octavio Dijo María Una mañana El dueño De la Cruz Alta Nos dio una prueba De su talento No se habló De política Ni de filosofía Como chicuela De colegio María saltó Por el jardín Y la huerta Toda la mañana Al principio La seguimos Pero nos rindió Y regresamos Al escritorio Nos entretuvimos Con un álbum De fotografías Mientras ella Rendida de atravesar Volvió con Don Octavio Abrumándolo A preguntas Acerca de plantas Flores Y frutas muy raras Que él personalmente Cultivaba Para adorno Y regalo De su casa Pasó por el corredor Una criadita Aherosa y esbelta Vestida de linón Muy blanco Vi su cara redonda Tersa y fresca Suspiré Con la tristeza Del bien ajeno Y me sentí solo Inmensamente solo Sin embargo Cuando María Desprendió De entre los encajes Crema de su blusa Un clavel Que había cortado En el jardín Un clavel rojo Y atercio pelado Como sus carrillos Y lo abandonó En el alcance De mi mano Fui heroico Y estoico No lo vi Se sirvieron Platillos selectos Y viños añejos Nos alegramos Pero Don Octavio Apenas desbarró Un instante Repitiéndome Con intención La frase de Ernest Renan El que no es Revolucionario A los 20 años Es un imbécil María estuvo muy seria Conmigo de vuelta A la casa Tanto mejor Pocos días después Le llegó su turno A mi coronel Pero ahora María se negó Rotundamente A acompañarnos Es un soldadón Muy pelado En efecto Convino Toño Toleramos Sus relaciones Porque el agua De la presa Suele acabarse A fines de la estación Calurosa Y el arroyo El sedazo Propiedad del coronel Hernández Le queda a distancia Muy corta A nuestros animales Mi coronel Un infeliz Un infeliz heterómano Luis Cabrera Barrilete malagradecido De los científicos Juan Sánchez Ascona El ladrón De niños pobres A la gran manifestación Que todo el país Hizo en la capital Para suplicar a Corral Que aceptara La vicepresidencia De la república El coronel El coronel Hernández Llevó a su representación De El Mosquito Órgano local Redactado por Don Cuco Y Don Cuco Declamó una oda A Corral Y a El Debate Toño Estalla Los corralistas Son la piara De cerdos flacos Que gruñen furiosamente Porque el cebador Solo les permite Oír el mascullar ruidoso De los cerdos gordos Tan insolentes Unos como los otros Pero lo que En los porfiristas Es indolencia Es rabia en corralistas El gobierno Del general Díaz Se dispone A repartir 80 millones De pesos Entre los pobres Don Antonio Si de tanto Puede disponer Don Cuco ¿Por qué solicita Como un infeliz limosner Una cotización De todos los ciudadanos Para indemnizar A los huérfanos Y a las viudas De los federales Muertos en campaña? ¿Siente ya que La lumbre le llega A los aparejos? Contrasta el gesto Nervioso de Toño Con la calma Y el cinismo helado De sus contradictores Realizo el milagro De mantenerme Al margen De las discusiones Vicente me observa Con insistencia No pierde un solo gesto mío Y me sigue por todas partes Sospecho que es mi pesadilla Impertinente Y finjo no haber reparado en él Esta mañana Al darme la rienda De mi cabalgadura Enjaezada Se acerca Y me dice En voz baja Que cuando pase el amo Por la presa Se arrime tantito Al camino real ¿Yo? Usted en persona Patrón Estás equivocado Yo no tengo por aquí Negocios pendientes Con nadie Me dieron el santo y seña Parece que es uno De los de la revolución ¿Y a mí que me importa La revolución? ¿Por qué? Pues Permití que Vicente Encillara su caballo Y me hiciera compañía Noto que traes Mucho gusto Vicente No es nada patrón Hizo oblicuo azúcar Entre los hombros Como que han amenazado Yo solo quiero decirle Que no se olvide de mí Ya sabe que Palora del oro Estoy listo Soy de los meros suyos En su faz morena Requemada por los vientos Y los soles Rebrilló su blanca dentadura Y en sus líneas broncas Resplandeció una llama De alegría Caramba ¿Tú también Vicente? Dime amigo ¿Qué te importa a ti La revolución? ¿Qué diablos te da Que don Porfirio Está en la silla O perico de los palotes? El viejo de don Porfirio Ya cansó Esa no es una razón Y de más a más Él y todos los suyos No son más que Un atajo de ladrones Bien Vamos a cuentas ¿Cuánto te ha robado Don Porfirio? Como quien dice nada No anduviera yo Por aquí Arrastrándome de gato Mire Patrón Arriende para allá Donde sale el sol ¿Alcanza a divisar Entre aquellos dos mezquititos? ¿En lo más alto De la loma? ¿Del lado De aquel nopal manso? ¿Unas casitas Acanteradas? Sí La hacienda De El Sedazo Justo y cabal Pues ha de saber El patrón Que esa hacienda Era una congregación Donde mis padres Y cinco de mis tíos Tenían sus propiedades Vino Don Porfirio Y su ley del revalúo Y a todos nos echaron De nuestras casas Y de nuestras tierras Como perros ajenos Nos echaron a la desgracia A trabajar para malcomer apenas Indudablemente Tus parientes No tenían títulos legales De esos terrenos Y en tal caso Esto no es un robo Mi patrón Será muy leído Y escribido Pero solo sé decirle Que si estas tierras Que sudaron mis parientes Desde que nacieron No eran de ellos Mucho menos podían ser De ese coronel Hernández Que llegó aquí De Taparrabu Y que hoy por hoy No le da por medio millón De pesos su capital A esos llamo yo ladrones El amo de él Es el nombre que quiera Costeábamos ya la presa Y abriéndonos paso Por entre un huizachal cerrado Aparecimos justamente En la línea divisoria De Esperanza y El Sedazo Ahí está Me dijo Vicente Muy emocionado Señalándome con su mano Tendida a la cinta ocre De una cerca Vi un largo huacal De otata reclinado Sobre la cerca Plumones grises Y blancos asomados Entre los carrizos Un sujeto en camisa Y calzón blanco Soplaba a dos carrillos Una alumbrada Que había hecho Con ramajes secos El revolucionario de Vicente Resultaba pues Un pobre diablo de pollero ¿Ese es? Le pregunté Con marcada ironía El mismo Me respondió muy serio Y sin detener su cabalgadura Ansioso de que nos acercáramos El hombre suspendió su faena Y tranquilamente Nos salió al encuentro Los gendarmes Andan muy cerca No puedo decirle Todo lo que quisiera El lunes a las 11 de la noche Un tren de carga Dejará en el escape De la vía Un furgón Los rurales Lo saben todo Y están dispuestos Para sorprender al contrabando Pero como ellos No son más que 10 Y yo voy a estar listo Para cortar los hilos Del telégrafo Usted con una poca De gente Lo sorprende Acaba con ellos Y recoge el parque Y el armamento Que viene en ese carro Es que No pude continuar El pollero Que primero me sorprendió Por el acento de su voz Y la corrección De sus palabras Ahora me dejó Como un idiota Poniéndome en las manos Un fajo de billetes De banco Que sacó de su tosca Pechera de cuero Márchense enseguida Porque perderemos el tiempo Y lo perderemos todo Es que Que se marche Volví grupas Más descolorido Y más frío Que los tepetates Del camino Vicente apenas podía Contener su regocijo Mostrándome su pistola Y su cartuchera Apretada de tiros Te encuentro ahora Muy preocupado Andrés Preocupado precisamente no Un poco abatido quizá Me molesta esta situación Que se prolonga ya demasiado Seis meses Tanto María como Toño Sonrieron maliciosamente Intrigándome cada vez más Basta de fingir Andrés Si nos aprecias de veras Debes tener más confianza En nosotros No seas imprudente Toño Observó María Quiere conservar su secreto Y es muy suyo Y sus miradas me abrazaron Si tengo algún secreto María Dígalo usted muy alto Para que deje de serlo ¿De veras? Como nada oculto Puede usted decirlo todo Y hasta gritarlo Si así lo desea Pero Andrés ¿No has sospechado que todos Hasta yo misma Simpatizamos con la causa? ¿Que lo grite? Bueno pues Que viva Madero Toño aplaudió emocionado Sus carrillos ya muy encendidos Por la fiebre De pie María destacaba su silueta Fina y esbelta En mitad del comedor Dos risillos Sondeaban como flámulas En su frente de marfil Sus ojos eran chispas Lo que sucede Es que usted está muy comprometido Y ahora tiene miedo Sentí que su risa Me espoleaba En la carne viva Basta de bromas María Siéntate entre nosotros Eres irreductible Andrés Pero con tus distracciones habituales Has puesto en nuestras manos El cuerpo del delito ¿Puedes decirme ¿Qué significa esta fajilla De billetes del banco Que la criada encontró Debajo de tu colchón Ahora que arreglaba tu pieza? Instintivamente Llevé mis manos Al bolsillo del pecho Toño prorumpió una carcajada Y María Regocijadísima Desgranó la suya Debo decirte que Desde que vinieron Los de la montada En busca tuya Comprendí tu actitud Y me alegré Porque tus primeras palabras Acerca de la revolución Me desconcertaron Y me lastimaron Más todavía dudé de ti Me inspiraste aversión Repugnancia Asco Te creí uno de tantos Literatoides de tu México Piara de hilotas De la pluma Hinchados de ruindad Eunucos llorones De la paz Incapaces de dar Ni una gota de sangre Por el hermano Ni por la patria Ni por su propia especie Mandrias que se pasan La vida incesando Eternamente Al que les llena la tripa Y se quedan satisfechos Con que su nombre Figure como una cifra Más entre los siervos Miserables y corrompidos Buenos apenas Para cantar A las mesalinas De sus amos ¿Qué falta me hace Un paraguas? Esa noche No me acordé De Toño Ni de María En la bataola De mis pensamientos Danzaban El hombre de los pollos El furgón cargado De carabinas Mil pesos En billetes de banco La risa alegre De Vicente Y las caras blancas Y barbudas De los rurales Hasta la madrugada Me rindió el sueño Y me quedé Profundamente dormido Pero al despertar Con alegría Vi muy claramente Trazado mi camino Recobraba La tranquilidad Abrí mi ventana Para que el sol Entrara a raudales Ni Toño Ni María Están en casa Me desayuno Solo cuando entra De puntillas El cocinero De blanco mandil Invertido sobre un hombro Oiga niño ¿Es cierto que los revoltosos Vienen haciendo atrocidades Con las mujeres? Y hasta con los que Se les parece a Niceto Respondo inmutable A las puertas del comedor Me encuentro con Vicente Hasta que te presentas Con oportunidad Te necesito urgentemente amigo Consígueme una blusa Un pantalón de mezclilla Y cualquier sombrero viejo De petate Todo listo en tu casa En punto de las cuatro ¿Me entiendes? Entendido mi patrón ¿Y de armas? ¿Qué armas ni qué demonios? Permaneció boquiabierto Sin comprender Pero leal como perro Inclinó humildemente la cabeza Y salió sin chistar Mientras regresan Del campo Toño Y su esposa Busco algo Con que distraerme De mi preocupación Pero ningún motivo Me atrae Ni sitio alguno Me acomoda Por tanto El caballerango Ha de sorprenderse De encontrarme En las cuadras Extático Ante las ancas peladas De una yegua de noria Mi patrón Me dice confidencialmente ¿Es cierto que ese señor Madero Viene a quitar las contribuciones Y hacer que nos paguen Un peso diario? Y Madero siempre Siempre lo dio su nombre La pesadilla de mis sueños Y ahora hasta del mismo día Maldito sea el tal Madero Escapo de las caballerizas Y voy a las tierras en volteo De pronto Uno de los medieros Entierra su otate en el suelo Hunde la reja en los terrones Y para su yunta Caídos los hombros y la cabeza Paso a paso Viene a mi encuentro Buenos días Le dé Dios a su merced ¿Cómo amaneció? ¿La señora buena? ¿Los niños sin novedad? Por eso Pues, patrón ¿Ese don Madero Pelea por la religión O por quién? Decididamente se trata De arrojarme de esta tierra Con una impresión de terror Pues apenas De regreso Entro en mi cuarto Y me encierro Llama a Vicente A fuertes golpes Patrón Que si se le puede hablar A mi gesto de angustia Vicente Con un tonillo de benevolencia Que de buena gana Le apagaría con los puños cerrados Me dice Es de los nuestros Y antes de que yo haya pensado Siquiera en protestar Se cuela de rondón Un hombrazo de líneas brutales Piel curtida Cabellos láceos muy negros Se lanza hacia mí Con un abrazo Que casi me despachurra Vengo de mi rancho A veinte leguas de aquí A ponerme a sus órdenes Con diez hombres montados Y bien armados Para lora de lora Y me enseña sus dientes blancos Y menudos Como granos de elote Y su risa me contagia Con su frescura Su ingenuidad Y su regocijo En un arrebato Pues De sublime desesperación Prorrumpo Soy coronel Del ejército libertador Nombramiento que me ha otorgado El mismísimo don Panchito Lo nombro a usted Mi teniente coronel Y le doy amplias facultades Para que otorgue Entre su gente Los grados que le dé su gana Me llamo Romualdo Contreras López Mi coronel Para servirle Apunte Apunte usted mi nombre En la cartera No sea que se le vaya a olvidar Romualdo Contreras López Descuide mi amigo Que tengo memoria de copiador La verdad es que ya urge Que nos quiten a don Porfirio Y a todos los bandidos De su gobierno Mi coronel Soy dueño de una garrieta De tierra Que no llega Ni a dos caballerías Y pago por ella De contribuciones Tanto como el coronel Hernández Paga por la hacienda De El Sedazo ¿Y sabe usted Lo que acaban de ofrecerle por ella? Doscientos cincuenta mil pesos Le digo a usted Que es un gobierno de ladrones Me sorprende al mediodía El servicio de comedor Es nuestro primer presente Al jefe de las fuerzas libertadoras Me dijo Toño sonriendo El primero Exclamó María Con coquetería inaudita Porque el último Ha de ser una corona De laureles Que yo teja Con mis propias manos La gente y armas Que puedas llevarte De esta finca Están a tu disposición No necesitas permiso Ni avisarme Andrés Mis rancheros Son fáciles de manejar Ponles un baile Dales vino Y con un grito A tiempo de Viva Madero Todos te siguen Cuando quieran arrepentirse Ya los tienes muy lejos de aquí Yo mismo te seguiría si pudiera Pero cada día me siento peor Con todo mi entusiasmo Por este movimiento Tengo momentos De una depresión tan grande Que comprendo Servirte solo de estorbo La vida misma me cansa Se arrasan sus ojos Y sus palabras Se apagan en ronquecidas Por la tristeza más amarga María huye del espectáculo Del hundimiento Indefectible de su marido Ahora se distrae Rebanando geométricamente Un hermoso pastel A las cuatro de la tarde Vistiendo blusa azul De mezclilla Un pantalón tan sobrado De asentaderas Como escaso de piernas Salgo de la casa de Vicente Oprimiendo el fajo De billetes Tras de mi pechera A esperar el tren En la estación De Villalobos Tengo dinero suficiente Para pasar dos o tres meses En los Estados Unidos Mientras Don Porfirio Da cuenta con este loco De madero Y con su tonta aventura Y estos billetes Que tan felizmente Vinieron a caer en mis manos Que la revolución Me los cargue En mi apreciable cuenta ¡Ese Andrés Pérez! ¡A la reja! El grito repercute Agudo y destemplado primero Luego ronco y sordo Apagado y confuso Al último Hasta perderse A lo largo De las paredes sucias Y frías De la inmensa galera Me levanto La cintura floja De mi escaso pantalón De trapo Atontado veo A todas partes Hasta que un preso compasivo Me muestra Con su mano tendida A la puerta Mientras sus colegas Se ríen de mi inexperiencia ¡Ese Andrés Pérez! ¡A la reja! El grito se repite Irritado Amenazante Me apresuro Hacia el sitio Donde crujen unos cerrojos Se entreabre apenas La pesada reja de hierro Y el celador Gruñendo una insolencia Me da paso ¡A la alcaidía! Otra vez A la alcaidía Solo que ahora No me encuentro Con el director político Que me abruma Con sus interrogatorios Estúpidos Sino con la silueta Fina y elegante De una dama En la penumbra Sentada al extremo De una banca sucia De grasa Y de polvo Me quedo estupefacto Cuando se levante El velillo Y me mira con ojos No menos pasmados Que los míos ¡Qué facha! Me dijo sonriendo Y tendiéndome Su tibia y sedosa mano Imposible reconocerlo ¡Qué imprudencia Tan grande la de usted! Debía habernos avisado Figúrese María conoce Mi aventura Pero lejos De comentarse Desfavorablemente Mis intenciones De huida Se me compadece Por haber sido aprendido En la estación En los momentos Que tomaba el tren Y se me reputa Punto más Punto menos Como un héroe En la hacienda De esperanza Y alrededores Mi fama Se ha agigantado La coincidencia De mi encarcelamiento Con la iniciación De tratados Entre el gobierno Y Madero En Ciudad Juárez Ha provocado La agitación Más intensa Y ahora ya Todos quieren la guerra Usted comprende Dice María Madero no es un tonto Para dejarse jugar El dedo en la boca Y ha hecho muy bien En exigirle Su renuncia A Don Porfirio ¿Quién no habría Hecho lo mismo? México entero Quiere que ya Ese hombre se vaya Su ficticia indignación La ponía más hermosa La dejé hablar Sin la menor resistencia A sus encantos Me sometía Sin reservas Su ajustado Traje negro Sus brillantes Cabellos negros Sus delicadas Cejas negras Todo estaba dispuesto Para el esplendor De la blancura Apiñonada De su rostro Y de sus manos Yocondinas Interrúmpese Un momento Mira de un lado Al otro Luego acerca su boca Y me dice Muy quieto Toño se levanta Con toda la gente De esperanza Esta misma noche Para venir a sacarlo Di un salto Cual si me hubieran Prendido una avispa Qué disparate Diga Toño Que no se mueva Desde que he sido Atrapado por los rurales Me siento Al fin En un sitio seguro Y dueño de la tranquilidad Que me faltaba No quiso advertirme Arranca imbécil O atendía más A mis manos Que desde el principio De la entrevista Se habían apoderado De las suyas Con el movimiento Con el movimiento nervioso Intentó retirarlas Pero la detuve Con tal gesto De súplica Que se dio Y sus carrillos Se arrevolaron Y este fue El instante más delicioso De Andrés Pérez Maderista ¿Qué amiguitas tiene? Me dijo El director político Mirando como un Papanatas A mi bella enlutada Que se iba Haciendo gala De su gracia Y salero Cuídese mucho Le respondí Porque esta dama Pudo haberme traído Rifles, ametralladoras Y bombas de dinamita Sí, está bien Pero mientras no me explique Por qué se puso Esos trapos de mezclilla Y ese gorro de soyate Por no engolfarme De nuevo en discusiones Con este sote Preferí volverle la espalda Y dejarme tragar Otra vez Por el galerón inmundo En mi aislamiento Las ideas se me clavan Con obstinación La visita de María Me intriga toda la mañana Pienso en el levantamiento Proyectado por Toño Y de allí Y un salto a Ciudad Juárez Bruscamente sorprendido De la debilidad catastrófica Del gobierno porfiriano De la caída De un régimen Que me parecía invulnerable Y de la aurora De un cambio social Que nunca creí posible Estos pensamientos Tan ajenos A mis preocupaciones habituales Me fatigan tanto Que al acabar de comer Me tiro en un jergón Y me quedo Profundamente dormido Y de nuevo Me despierta Ese maladado grito ¡Ese Andrés Pérez! ¡A la reja! Una visita tan sorprendente Como la de esta mañana Don Octavio El hacendado De la Cruz Alta Le tengo simpatía Y quiero serle útil De algún modo, joven El director político Es mi amigo Y he conseguido Desde luego El permiso Para que salga usted A destentumir las piernas Durante un par de horas Conmigo Los alrededores De este pueblo Son muy pintorescos Le hago reparar En mi pobre indumentaria Y le ruego Que me espere Unos breves minutos Mientras me pongo La ropa nueva Que María me envió Esta mañana Salimos brazo a brazo Naturalmente Le relato Mi penoso suceso Todo es resultado De esa leyenda estúpida Que se han empeñado En formarme Desde Toño Hasta el más humilde labriego Me disfracé Don Octavio Para escaparme De la policía Que seguía mis pasos Pero mi intención Fue salirme de esperanza Donde la vida Se había vuelto Su sobra constante Y tormento Le juro Que en la cárcel Me siento más seguro Que en la casa De mi amigo Toño Dieron en ponerme En la situación Más falsa y ridícula En efecto Me respondió Con ostentible esturbación Permaneció callado Y pensativo Largo tiempo Después me dijo Sonriendo enigmáticamente En efecto Yo estaba en el mismo error Y lo siento Por usted Pero ¿Es también revolucionario Don Octavio? Tal vez sin quererlo Yo mismo Pues no lo creo Aunque lo oiga De sus propios labios Prorrumpí con exaltación Yo comprendo Que sean revolucionarios Vicente El mayordomo de Toño Gente inculta El mismo Toño Que es loco Desde que nació Porque usted lo sabe Mejor que yo Don Octavio Esto de la revolución No es ni puede ser Más que una mentira Una mentira enorme Los pueblos Han derramado Siempre su sangre Por arrancarse De sus carnes A los vampiros Que los aniquilan Pero no han conseguido Jamás sino sustituir A unos vampiros Por otros vampiros Emperadores Papas Reyes Presidentes Su nombre Poco importa Son y han sido Siempre los mismos Es ley de la vida Que el fuerte Devore al débil Y se nutra de él Eso fue y será Inclinó la cabeza Y permaneció Mudo unos instantes Paseábamos a lo largo De una avenida De frondosos olmos Dorados por el sol poniente El silencio del bosque Era propicio Para las confidencias Las convicciones Amigo mío Son unas Los actos del individuo Otros Me dijo Luego de recapacitar Usted no comprenderá La lógica del ateo Que en un momento De suprema angustia Vuelve los ojos al cielo E implora el vacío Si usted no sabe Que atavismos y herencias Son inmensamente Más poderosos Que la fuerza aislada De nuestro yo Porque esas fuerzas Estarán siempre prontas A caer Como una masa aplastante Apenas ceda un poco La fuerza de la inteligencia A cualquier otra Como a la del dolor Por ejemplo Usted no comprenderá Al individualista anarquista Que en un instante Angustioso para su país Se lanza a la guerra Si usted ignora Que el que niega la patria El que detesta al militar En el instante supremo En el que oye La voz de su raza Todo lo olvida por ella Porque significa Una fuerza infinitamente Superior a la de un cerebro Atiborrado de doctrinas No podrá comprender A un hombre de alta cultura Que sabe plenamente Que el universo soy yo Y que el día Que vio a un hijo suyo Arrebatado por la corriente De un río caudaloso Se arroja a salvarlo A perecer ciegamente Junto a él Si no comprende Que la fuerza de la especie Es enormemente más poderosa Que la del yo De ese pobre yo De ese ridículo Y fato yo A quien en momentos supremos De la vida Atavismo Raza Especie Etcétera Lo descubren En toda su insignificancia Y en toda su impotencia El mundo marcha Don Octavio Hoy por ejemplo Nadie se mata ya Por ideas religiosas Un día nos convenceremos De que la justicia Es solo una palabrota Ese día La guerra por la justicia Dejará también de existir Las sociedades Tienen esa noción De justicia Por una necesidad Ineludible del espíritu Es verdad Que ahora quizá No sea sino una palabrota Y una palabrota Tonta empugna Con las leyes Más elementales De la vida ¿Eso qué importa? La epopeya La justicia del hombre Comienza con su aparición En el planeta Su lucha terrible Contra la misma naturaleza Su mortal enemigo ¿Qué es la ciencia Sino el contingente De conocimientos Acumulados por el hombre Contra los elementos Del cielo y de la tierra Que lo hostilizan Desde que nace Hasta que se muere? La justicia Quizás sean precisos Muchos millones de siglos ¿Y qué? Cuestión de tiempo Entonces ¿Qué me importa a mí La justicia? Cuando me afeito Por la mañana No me pregunto Si viviré al mediodía Cuando laboro Por un ideal De justicia No me importa Saber si de entre De cien O de un millón De siglos Se habrán agotado La especie Por la que trabajo Y porque los hombres Han podido pensar así Hemos podido alcanzar Una etapa superior A la edad de piedra Por ejemplo Pasábamos cerca De un matorral De entre las arsas Se levantó un gavilán Con una torcasa En sus garras Un grito agudo Mío lo hizo ir Soltando su presa Cogí con mis manos El pajarito Horriblemente enventrado Caliente todavía Dejando plumas rojas De sangre Y fragmentos De sus vísceras Entre los cardos Explíqueme esto Don Octavio ¿Ese gavilán Es criminal? ¿Esa toracita Que hace unos momentos Estaba devorando Gusanitos vivos ¿Sería también criminal? ¿Cuál es su idea Es un ideal en la vida, joven? Cuentan que Teofil Gautier Ofrecía sus derechos De ciudadano Por ver a Julia Grisi En el baño Esa noche Tuve pesadilla Don Octavio El de la Cruz Alta Predicaba el sermón Después de un frugal almuerzo Delicadezas de María Espero con ansiedad La visita que me prometió Si aún es posible Son las doce Y no viene ¿Será capaz Ese loco de Toño De levantarse en armas? Entonces advierto Cierta inquietud En la prisión Y la insistencia Con la que los presos Me miran Vaga su sobra Me asalta Un malestar indefinible Me oprime Una idea Un pensamiento Vertiginoso Me llena de pavor ¿Un atentado? No Sería incalificable Soy inocente Pero vivimos momentos En el que el atentado Es normal Un sudor frío Corre por mi espalda Un preso me saca Por fortuna De ese estado De mortal angustia Vengan a casa Cinco jazmines Y viva Madero La odiosa palabra Por primera vez Me suena a gloria Acaban de descubrir En la prisión Quién soy Y la agitación De los detenidos Obedece a las últimas noticias Mi gente Se ha levantado en armas Y viene ya en camino A sacarme de la cárcel Naturalmente conmigo Sale libre Toda la prisión Se sabe De un levantamiento General en las haciendas De un encuentro Con los rurales Del estado Aunque con detalles Contradictorios E inverosímiles Mis nervios Se tienden a reventar Al atardecer Hacen llegar a mis manos Con mucho sigilo Una hoja local Ansiosamente leo Las negras líneas Del encabezado Gran levantamiento En la hacienda De esperanza Los rebeldes Se apoderan De un carro De armamento Detenido En la estación De Villalobos Derrota De las fuerzas Del gobierno Y muerte De la cabecilla De los rebeldes Antonio Reyes La tarde es interminable Me abruma mortal tristeza Y mi mente entenebrecida Es ajena al regocijo Y loco entusiasmo De mis compañeros Necesito fingirme enfermo Recluido en un cuartucho inmundo Encuentro en la soledad Consuelo para mi dolor Paso una noche inquieta Despierto muchas veces Y mis lágrimas mojan mi almohada Al otro día El agua fría Me devuelve un poco la calma Toño Reyes supo morir Quedar atravesado Por un aval En la inmensidad De la llanura yerta Bajo el cielo impasible Es algo mejor Que morir Entre cuatro paredes Con un tubo de cristal En la boca Aspirando oxígeno Mi propia vida Me escuece Egoísta Y ferozmente razonadora Apenas ha sido Una vida estúpida Don Octavio Tiene razón Durante cuatro días Agonizo con mi dolor La vigilancia Se ha redoblado A nadie se nos permite Ya hablar en la reja La misma comida Que ha recibido de fuera Queda decomisada A las nueve de la mañana Dos correccionales Horriblemente sucios Y haraposos Entran con un perol de atole Un canasto de tortillas Y un barril de frijoles Ancochados Se desprende Un olor agrio Y nauseabundo Los perezos Se acercan A recibir su ración En sucias cazuelas De barro Yo Que durante cuatro días No he probado un mendrugo Ahora encuentro delicioso El atole blanco Y las tortillas Nejas y duras Cada día Se agiganta más En mi alma La imagen de Toño Reyes Y bajo su grandeza Que es como una inmensa sombra Que me lo oscurece todo Siento mi enorme pequeñez Soy un ser mezquino Un ruin Un inútil En la vida universal Mi egoísmo me ahoga Don Octavio tiene razón Andrés Pérez A la reja No es el grito Destemplado e insolente Ahora se me llama Con voz cortés Casi suplicatoria El mismo señor Alcaide Viene a darme la buena nueva Estoy en libertad absoluta Y esta pobre gente Con mirada apagada Turbia y oblicua Sufre un sacudimiento Los ojos cintilan De pronto con brillo de espadas Y me interrogan Con angustia Intento alejar al Alcaide Para darles palabras de aliento Y esperanza Y calmar su agitación Señor Alcaide ¿Será tan amable De recoger mi cartera Que tiene en su poder El director político? Aquí la tiene Él mismo me ha encargado Entregársela Sí Pero yo traía Diez billetes de a cien Y aquí solo uno aparece Muy turbado El Alcaide me da excusas Que no comprendo Que él no Que esto y que el otro Entretanto Desanudo el paquete Que María me envió Después de su visita ¿Qué dice usted? Que el señor director político Se ha ausentado Escapado Dice usted Perfectamente Con mis billetes Vuelto un manojo de nervios El pobre hombre me hace señas Para que me acerque Me roga que baje la voz Y que no diga nada Delante de la prisión Me suplica que salgamos enseguida Y me viste en la Alcaidía No tengo prisa alguna Señor Alcaide Permítame ponerme aquí mismo mi ropa Apenas me miran los presos de pie Con el flamante vestido de khaki Mis polainas barnizadas Mi panamá con ancha tira De seda tricolor Prorrumpen en un estrendoso aplauso Con todo y las prohibiciones Del reglamento Hasta se oye un tímido grito De ¡Viva Madero! Entonces llega un rumor sordo Lejano Que llama profundamente La atención de todos ¡Los maderistas! Dice alguien Las caras se empalidecen Con expectación tremenda El Alcaide me saca De la galera casi en peñones Y al punto se escapa Los presos se quedan mudos Silenciosos y amenazantes He franqueado la reja de hierro El cabo de guardia Manda a la escolta Que calen bayonetas Hay rostros blancos Como el papel Las bayonetas Entran en los cañones De los fusiles Con ruido extraño Que acusa temblor de manos El rumor se aclare En gritería Y la gritería Se acerca creciente Atronadora como tempestad Mi corazón late con violencia Me acerco a la puerta De la calle Y veo un inmenso mar humano Desbordándose por las avenidas La plebe Exaltada Se aprieta en las banquetas Y forma racimos humanos En las rejas de las ventanas Y por en medio Viene la caballería De los madristas El azuelar De sus blusas de mezclilla El vaivén De sus toscos sombreros De soyate Y el flamear De las cintas tricolores A guisa de toquillas El vocerío Es ensordecedor Adentro Los soldados Como estatuas Esperan en sus sitios Tengo una idea ¡Abran la reja! Todos los presos En libertad Grito con voz de trueno Con la seguridad De ser obedecido Los cerrojos se corren al instante Los hombres Tímidos todavía Vacilantes Incrédulos Comienzan a salir cautelosamente Luego se precipitan en avalancha Gritando a voz en cuello ¡Viva Madero! Es salvado, pues Al escolte En los momentos precisos Que entra la muchedumbre Por la calle de la cárcel Se acercan las caras requemadas Toscas De miradas ardientes Las cabezas crepas y erguidas Los pechos anchos Y cruzados de cananas Toda esta gente me es conocida Pero siento que por encima de ellos Algo flota que los eleva Y que los ennoblece El espíritu de Toño Reyes Atruenan los vitores Cuando de pronto Un maderista gallardo y erguido Se alza entre la multitud Y me llama Es Vicente El mayordomo de esperanza Me cohibo Y me niego a montar En el alzán de Toño Reyes Que me traen de la brida Un rubor intenso me quema Pero no es solo ya Vicente Sino los peones de esperanza Mis compañeros de prisión Y todo el pueblo Quienes me levantan como una pluma Y me suben en el caballo En medio del atronar De los vivas a Madero Y al coronel Don Andrés Pérez Y he de recorrer las calles A la cabeza de la columna En tremenda gritería Se ahogan los repiques De los campanarios Los cohetes del pueblo regocijado Y los disparos al aire De la turba maderista Cuando al final del desfile Pletórico de entusiasmo De ilusiones Y de esperanzas El pueblo me ha contagiado De su fe y de su regocijo Y rindo en lo más íntimo De mi alma Un recuerdo A mi ingenuo amigo Toño Me sorprende entre la multitud Informe una cabeza cana Una cabeza blanca Una cabeza que se levanta Y busca con obstinación Mis ojos Una cabeza que tiene El poder suficiente Para fijarme Sus ojos aquilinos Se me clavan Y su sonrisa de sarcasmo Sonrisa de Mephistófeles Mi amigo Don Octavio Los acontecimientos Se sucedieron con tanta rapidez Que acabé por perder Mi libertad de acción Y de pensamiento Al bajar de mi caballo Una multitud de delegados Me rodeó Presentándome sus felicitaciones Por el éxito De nuestra santa causa Y cada quien se disputaba La primicia de mi mano Tan poco lorosa a pólvora Distinguíase por ganarme la atención Un pequeño hidrocéfalo Cuidado Que es el cacique gordo Me dijo al oído El rapista del pueblo Volví la cara Y me encontré unos ojos negros Y unos bigotes enroscados El hombre Se hizo tres dobleces Y me saludó En nombre de Sufragio efectivo No reelección Club de zapateros Barberos Panaderos Etcétera Luego Otro tipo amarillo Y gelatinoso Como sanguijuela Se inclinó reverentemente Las manos sobre el pecho Bajó los ojos Y musitó Dios Patria y libertad No sé cómo fue ello Pero de pronto Me sentí arrastrado Metido a viva fuerza En una carretela Codo a codo Con el pequeño hidrocéfalo Jefe de los caciques locales Bajamos en su propia casa Donde nos esperaba Un grupo de barbones Vestidos de kaki nuevo Botas amarillas Y sombreros de paja Con anchas cintas tricolores Me quedé estupefacto El coronel Hernández Don Cuco el periodista Los enemigos más rabiosos de Madero Militando ahora en nuestras filas Nos abrazamos efusivamente A las primeras copas Convivimos en que todos habíamos llegado Aunque por diversos caminos Al triunfo de nuestra santa causa Cuando pude reaccionar Y darme cuenta cabal De mi absurda situación Mi primer pensamiento Fue buscar la salida Huir Correr como un loco Un desesperado Pero vinieron más copas Y con ello se extinguió La poca lucidez Que quedaba en mi cerebro Se comentan con calor Los últimos acontecimientos Los escándalos en la capital La salida a escape De Porfirio Díaz El ataque de los madristas A Ciudad Juárez El triunfo completo De la revolución El general Hernández Ahora el coronel Ha ascendido a general Por no haber grado más alto Comenta cínicamente La coincidencia De su levantamiento en armas Con la salida Del general Díaz a Europa Las fuerzas del general Hernández Ascienden a 20 hombres Pero tiene un problema Que resolver Siendo todos coroneles Mayores O capitanes Cuando menos Les faltan soldados Muy sencillo Responde Don Cuco Muy grave Como ya la lucha terminó Vamos a tener soldados De sobra Por lo demás Yo lo encontraba Todo perfecto Si rodamos debajo De la mesa El general Hernández Y yo No fue por discrepancias Políticas ni militares Sino por una alusión Que se permitió Acerca de mi amistad Con la viuda De Toño Reyes Seguramente nos repartimos Sendas bofetadas Porque conservo Una equimosis en la cara Y, según datos fehacentes El general amaneció Con un ojo amoratado Y un chichón en la frente Después de ese suceso No sé lo que ocurriría Desperté en muelle lecho Y en una casa Absolutamente desconocida Cuando comencé a vestirme Sorprendido Se entreabrió la puerta Y asomó Vicente Mi coronel Adelante Una carta de la niña Llegó anoche Pero mi coronel Estaba un poco alegrito Digo, dormido Una tarjeta hurlada de negro Me anunciaba la llegada de María Y la dirección De su nuevo domicilio Las emociones más opuestas Chocan en mi pecho La muerte tan reciente de Toño Mi deber de ir a visitar a la viuda Pido agua Para refrescar mi cabeza ardiente Entre tanto Mi hospitalario hidrocéfalo Viene a hacerme chistes De la peor especie Trata de congratularse conmigo Para que le extienda Un nombramiento De teniente coronel Al que se cree ya acreedor Por sus servicios Y lealtad a la causa revolucionaria Casi tengo que amenazarlo Con mi revólver Para que me deje marcharme A la calle sin su compañía Pues cuando me disponía a salir Se me presentó ya Con el uniforme de maderista Las cananas cruzadas Sobre el pecho Y el sombrero panameño Con su cinta tricolor El pueblo inundado de maderistas Me permite vagar de un lado al otro Sin llamar la atención de nadie La tarjeta de María Pasa y repasa entre mis manos Son dos renglones No más Pero dos renglones Que me obseden con un pecado mortal Pero Toño me importuna Al mismo tiempo Él Atravesado por una bala En medio de la llanuna desierta Y bajo la impasibilidad del cielo Como la población es pequeña Pronto encuentro la calle Donde María ha venido a residir Una fachada sencilla Una gran moña negra en la puerta Me clavo en la esquina Sin saber qué pensar Ni qué hacer Un muchacho pasa voceando El pueblo libre Tomo un ejemplar Y pregunto la hora de salida Del tren a México El tranvía sale dentro de media hora Para la estación, mi jefe Despliego el periódico Y leo sin entender lo que leo Porque nada me interesa Es algo meramente automático Y sin sentido Pero de pronto Un encabezado me fija Y me aparta de la mágica fachada Los maderistas de última hora En los momentos en que vemos Asombrados como se desmorona La administración porfiriana Enorme como un almear de rastrojos Poderosa como un ejército de palmípedos Podrida como una casa de lenocinio Un enjambre de negros y pestilentes moscones Escapados de ese antro Donde nunca pudieron ser Sino abyectos y despreciables moscones Ahora viene hambrienta Echarse sobre las primicias De la revolución en triunfo La canalla Que no conoció otras armas Que las del incensario Ni tuvo más aptitudes Que las del reptil Se endereza vacilante Se cruza cartuchera sobre el pecho Y se prende cintas tricolores Y son ellos los residuos excrementicios De la dictadura La piara de la callo Sin dignidad ni conciencia Son ellos Los eternos judas De todos los gobiernos De todos los credos Y de todas las religiones Suspendo sofocado la lectura Siento vibrar en estos renglones El espíritu de Toño Reyes Como látigo Decididamente tomaré el tranvía Faltan pocos minutos Por última vez clavo mis ojos En la puerta cerrada Y en las canterías Y sofoco un suspiro Se oye un vocerío Por el rumbo del cuartel De los maderistas Luego un disparo Me detengo como los transeuntes Asustado Mucha gente atraída Por el escándalo Se encamina al cuartel Más tarde Con enfermiza curiosidad Una nueva descarga cerrada Hace retroceder A los curiosos Que se dispersan Las mujeres se refugian En los aguanes En las tiendas Pero en breve Puertas y ventanas Se cierran con estrépito Oigo gritos sordos Y confusos ¡Viva Madero! ¡Viva la revolución! Un maderista pasa corriendo Y lo detengo ¿Qué ocurre? Acaban de matar al capitán Mi jefe ¿A quién? A Vicente, mi coronel ¿Al mayordomo de Esperanza? Su valiente compañero de armas Lo acaba de asesinar Me dice don Octavio Que llega jadeante Vengo de verlo He sido testigo De esta villanía ¿Usted en el cuartel Don Octavio? Desgraciadamente El coronel Hernández Me hizo que lo acompañara A felicitar a los rancheros Por la valiente batida Que les dieron a los rurales Quitándoles el carro De parques de la estación Una condescendencia tonta Pero nunca me imaginé Lo que allí iba a ocurrir El coronel se ha presentado Exigiendo que se le reconozca Como jefe de la fuerza Vicente fue el primero En protestar con energía Gritó el coronel Hernández Y más recio le respondió Vicente Aquela martilla su pistola Y este con infinito desprecio Le escupe en la cara Si ese imbécil de Don Cuco No se desvía el cañón Del revólver de Vicente En vez de que la bala Se le hubiera incrustado En la pared Se la mete en el pecho Ese miserable de Hernández Pero entonces ocurrió Lo inverosímil Lo inexplicable Lo absurdo El monstruo fascina Con sus gritos salvajes A los infelices peones de esperanza Y a los propios hombres de Vicente Les ordena que lo desarmen Lo aten Y le formen cuadro Vicente cayó desplomado Con los ojos abiertos Asombrado sin duda De ver a los que nacieron esclavos Esclavos todavía Esclavos hasta morir Eternamente esclavos Miré intencionalmente A Don Octavio Yo quise que mis ojos Le dijeran mi triunfo Aplastante y brutal Pero él ya no se ocupaba de mí La infamia de este canalla Ha sido tan grande Que ha obligado a estos parias A desfilar ante el cadáver De su jefe gritando Viva Madero Viva la revolución Estos maderistas de pega Los de ocasión y última hora ¿Qué opina usted? Su misma mirada de ayer Me confunde y me abraza Cualquier intento de sincerarme Sería inútil Me salgo pues Por la tangente Pues opino Amigo Don Octavio Igual que usted Que viva Madero Y que viva la revolución Se chupó los dientes Y sin despedirse Me lanzó a la cara Cerebro de pájaro Me encaminé al encuentro Del tranvía que asomó En la boca calle Solo que al pasar Por el saguán De la casa de María Me detuve Vacilé un instante Y penetré Este audiolibro Ha sido producido Por Sonom Narrado por Mauricio Rodríguez Sánchez Dirección Alfredo López Tagle Texto tomado de La novela corta Una biblioteca virtual Proyecto del Instituto de Investigaciones Filológicas De la Universidad Nacional Autónoma de México A cargo del director Gustavo Jiménez Aguirre Consejo Editorial Gabriel Manuel Enríquez Hernández Verónica Hernández Landa Valencia Gustavo Jiménez Aguirre Elif Lara Astorga Y Luz América Viveros Asistencia Editorial Braulio Aguilar Velásquez Y Carla Jimena Salinas Gallegos